Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal modo carrera líder, pero estamos terminando la Brace Cup, la segunda ronda para nosotros en esta temporada y venimos de una victoria con Shagman que es ahora mismo uno de los principales favoritos a llevarse la victoria final en la general porque solo nos queda por delante esta contrarreloj bastante corta, 13 kilómetros apenas, no sé, no recuerdo sinceramente si tiene muchas dificultades o no, pero el caso es que es bueno, es un prólogo largo, el atributo prólogo va bajando su eficacia a partir de los 10 kilómetros entre prólogo, contrarreloj, son dos de los mejores atributos que tiene Shagman en su perfil y bueno pues la verdad es que nos está reportando puntos después también de la victoria de ayer, vamos a ver que tal llegamos con el resto del equipo, a ver si igual se puede hacer buena crono porque ayer me parece que tenía mala forma así que no sé exactamente si podemos confiar demasiado en él, pero tenemos que poner todos los huevos en la cesta de Shagman en alemán, vamos Magnulty, Krach, Andersen y no sé quién más, si Rohan Dennis me parece son los principales favoritos, pero ojo porque tenemos estado de gracia con Shagman, eso significa que tenemos prólogo y contrarreloj 80 por stats creo que vamos a ser los mejores sin duda así que espero no cagarla, espero no tener errores y poder cumplir las expectativas, somos líderes pero apenas les acabamos, me parece que son 4 segundos, al segundo, al tercero, las bonificaciones básicamente de las últimas etapas así que concentración máxima, 13 kilómetros contra el reloj, vamos allá salimos los últimos evidentemente, de hecho el segundo creo que es Krach, Andersen me parece que es el que debemos tenerlos por delante vamos a ir a tope desde el inicio vamos, vamos, hay una pequeña curva ya bastante cerrada ahí nada más empezar, cosa que no me gusta mucho pero la hacemos sin levantar, lo cual es estupendo, bajamos esfuerzo porque esto es bajada completamente y eso sí, mucho cuidado porque en las curvas hay que levantar un poquitín ahí todo está en bajada, Dios, 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 cuidado aquí, aquí mejor levantamos para tener el control de nuestra bici pero bueno, fijaos que todo este inicio ha sido completamente en bajada, no hemos gastado nada de nada 9 kilómetros, así que esto ya, bueno, pues tenemos que hacerlo al máximo vale, de momento ningún problema esto ahora pica para arriba, atención bien, lo hemos superado sin levantar la postura de crono 8-15, en el punto intermedio, la verdad es que la bajada inicial, bueno, es peligrosa por momentos menos mal que no tiene ninguna curva muy cerrada, pero hay que andar un poquito hábil y llevamos a Shagman a tope esto vuelve a picar para abajo, le vamos a ahorrar un poquitín de esfuerzo se vuelve a poner en llano, otra vez para arriba 8-15, está ahí la pancarta una curva en la que tenemos que levantar, sí, sin duda vale, estamos en tiempo estamos en tiempo, es el color verde, 3 segundos mejor que nuestra nuestro objetivo 14-28, tenemos que hacer de aquí al final esto vuelve a ser positivo o sea, positivo para nosotros, me refiero a negativo en porcentaje subimos, ahora volvemos a bajar porque esto es parqueando para abajo cuidado con estas curvas un ojo en el mapita otro en la velocidad y aquí hay una curva en la que ahí he tocado el freno muy poquito, muy poquito al principio esto es bajada, joder si es que quedan 2 kilómetros, voy a ir a tope aunque sea bajada porque es que me quedo sin crono vale bueno, pues esto es pica para arriba tenemos mucha energía, estos kilómetro y medio vamos a mantenernos ahí todo el rato 14-28, el objetivo último kilómetro vamos vamos, nos mantenemos ahí no esperaba yo esta subida al final, sinceramente 600 metros vamos a aguantar a ver si nos llega el rojo para el final ahí está la meta vamos 14-28 es el objetivo 14-29 bien estupendo bueno, prácticamente hemos clavado el tiempo objetivo un segundo apenas va a ser una crono perfecta, creo, sinceramente quizás he frenado un pelín de más en una curva pero dada es que he rozado el freno muy poquito muy pronto tendría que haberlo hecho un poquito más tarde pero vamos, yo creo que hubiera sido lo mismo, sinceramente victoria para Shagman y efectivamente victoria en la general esto nos va a reportar bueno, iba a decir un mogollón de puntos bueno, unos cuantos porque es verdad que la Brace Cup es una de las rondas menores de las tres iniciales pero bueno si queremos mantenernos ahí en el puesto 18 hay que ganar alguna ronda como esta es así y luego es verdad que el Open Tour es más complicado y el Euro Tour también o sea que estos son buenas noticias el mayor verde va a ser para el colombiano Fernando Gaviria de Movistar el de la montaña para Van Avermaet y el de los jóvenes para Brandon McNulty el corredor norteamericano de Emirates bueno, pues una victoria 14 segundos sobre el Aukke Molema que ha sido el segundo era una cronopina muy larga no me esperaba el final tan picado para arriba el último kilómetro y medio dos kilómetros pero muy bien hemos aprovechado ese estado de gracia hemos clavado prácticamente el objetivo apenas un segundo más y luego el resto de nuestros compañeros bueno, pues habéis visto ahí un minuto o al se ha perdido casi el resto un minuto y medio dos minutos nuestro protagonista puesto 109 o sea que, bueno sin más vencedores Mayotte amarillo con Schachmann buen fichaje el del alemán muy completo la verdad bastante regular para este tipo de rondas que son de las más asequibles bueno, pues hay que tenerle en cuenta sin duda en la general no hay nadie más que haya puntuado estas son las diferentes clasificaciones que hemos visto ya en el podio nos llevamos combatividad por cierto con el pequeño VR eso nos puede reportar puntos también Schachmann puesto 32 76 puntos ahora mismo es el corredor que más puntos ha ganado de nuestro equipo 46 en esta muy bien y luego el pequeño VR supongo que será el único que ha puntuado con la combatividad 10 puntillos por la combatividad que no está mal bueno, pues 10 del pequeño VR más cuántos 40 de Schachmann le he puesto 32 46 56 puntos para nuestro equipo ojo que saltaco acabamos de pegar puesto 13 es verdad que ahora vamos a perder muchas posiciones pero lo bueno es que con estos 56 puntos pues hemos superado a Loto a Movistar a Uno y a Jeico y a Kofidis también es verdad que lo normal es que tanto Kofidis como Jeico como el 1X como Movistar si todos estos nos superen ahora porque ahora estaremos sin participar en algunas rondas hasta que llegue el Eurotour pero bueno ya todo tenemos en el Zurrón lo tenemos en la mochila esos puntos y bueno pues tienen que llegar a 85 Loto lo va a conseguir sin duda pero bueno Kofidis tiene que sacar 40 puntos que no es fácil hasta nada complicado que nos quite la decimo octava plaza tienen 99 100 puntos le sacamos 86 puntos ahora mismo o sea que eso es una ventaja creo bastante importante me extraña que a G2R lleve tan pocos puntos sinceramente Israel incluso bueno el caso es que estamos muy bien situados y vamos a ver en que posición llegamos a la siguiente ronda para nosotros que es el Eurotour ya sabéis etapas llanas como mucho de media montaña con piedras pavé a ver que tal vamos a ver si podemos sobre todo subir un poquito de pavé con nuestro protagonista metiéndolo en las fugas y demás esperemos poder sacar también resultados positivos como en esta Braise Cup donde hemos conseguido la victoria con el alemán Schackmann si os ha gustado el vídeo machaca del botón me gusta y suscribíos al canal hasta la próxima pasadlo bien no 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 no